Yeah, ajá, va, va, y dice así Que de donde vengo cabrones, nadie lo sabe, solo mis canciones Solo los que saben donde estoy cuando me meten en prisiones Es calabozo por mis acciones, vengo del lugar que menos se imaginan Abriendo cortinas, caminando esquinas, como todos los raperos para esto nos destinan Boca sucia escupiendo la realidad, cubierta por espinas, vos te molesta, pero a mi no me lastima Que me van a encimar, que buscan callar, no se imaginan Tanta mierda arriba y nosotros dan abajo, que si nos movemos se caen encima De mil preguntas tan astutas, como por hacer lo que te gusta Te pueden meter multa, ahora no se disfruta, solo preguntan lo que hago Que si no trabajo, de lunes a viernes yo, me transformo en pago Bueno mi hermano es que de donde vengo es de mi mismo La plata y la ley ya no me importan primo, la ley actúa cuando le conviene Y la plata es lo que tu ambición mantiene No me pongan con nene, mejor pónganme entre trenes Y van a ver de esto que se viene Como este el hip hop real conmigo se mantiene Porque le soy fiel, me crié con él, lo llevo en los genes Tantas mentes abiertas, preguntándose Que de donde vengo, como si supieran Y yo soy de todos lados hermano, estoy en todas partes Nunca estoy congelado, a veces en mi cuarto Esa también es prisión Abro la ventana y tengo más de una visión Todo tiene relación, miro con anticipación Veo peleas, robo de tierras, lo que no veo en la televisión No hay corazón, de donde venís Por eso hay hombres leyendo libros de como ser feliz Hombre metiéndole a los chicos mierda por la nariz Yo no me olvido mi raíz, mantengo mi matiz Pero bueno, a eso soy ajeno Igual no miro para otro lado Lo observo a diario Acabo en tu vecindario Estamos atrapados O al menos eso parece La realidad me pide que empiece Yo no creo en la mala suerte Ni siquiera un mar de estreses Yo a cada uno le doy lo que se merece Y lo que me merezco yo, bro Eso me lo da mi gente Siéntote transparente La gente ahí ni me mira Soy como un ente Que de nadie se fía Ahora te demuestro lo que hago Lo que nadie en ti creía Solo mi familia, los demás ni me conocían Solo mi familia, los demás ni me conocían Solo mi familia, los demás ni me conocían Y para los que no me conocen, bro Soy de Artima Rimada Directo de Nushar, hermano Haciendo un poco de Rima Real, hermano Eso fue el primer tema Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias